Bueno, en efecto, nos reunimos y la jefa de gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Y se avanzó bastante. Vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial. Son dos cosas. La investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables de la investigación. También de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas. Entonces, en estos casos hay premeditación y alevosía y ventaja en otros, pero en este tipo de accidentes, ante este tipo de desgracias, pues se necesitaría hacer de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos. Decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia. Que no hace falta, porque ya de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más. Incluso creo que un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos. Sí, pero de todas maneras están en su derecho. También lo aclaro. Bueno, ese es un tema. El otro es cómo rehabilitamos lo más pronto posible la línea, porque se trasladan más de 300 mil personas. Tenemos que rehabilitarla y hay voluntad de parte de las empresas, pero pues es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas. ¿Es lo que platicó el señor Eslín, presidente? Parte de eso, pero hay voluntad de parte de Carlos Eslín. Tampoco es a ver si, pero necesitamos dinero. No. Yo siempre he dicho tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Eslín, pero le reconozco que es un hombre institucional, que tiene una dimensión social de ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida.